Los peores escándalos de la farándula del 2016 El año 2016 fue motivo de discordias, escándalos, reclamos y hasta demandas entre los famosos. A continuación, te damos una lista detallada de lo más relevante de lo que sucedió en el año que terminó. Enero. El inicio de año comenzó con la hospitalización de Fernando del Solar, el cual estaba supuestamente en estado terminal y después vimos que no fue así. Días después, explotó el escándalo de la actriz Key del Castillo tras haber tenido un encuentro con el Chapo Guzmán, episodio que a la fecha le impide venir a México. Durante ese mismo mes, Itati Cantoral conmocionó a las redes sociales al aparentemente haberse presentado en el programa Hoy en estado de ebriedad, mientras que Andrea Legarreta fue sujeta a incansables críticas y burlas al haber dicho que el alza del precio del dólar no afectaba a la economía de los mexicanos. Febrero. Durante este mes, Galilea Montijo confundió el nombre del banco que la patrocinaba, lo que provocó el escarnio de ella en redes sociales. Asimismo, Belinda hizo enojar al Papa Francisco durante su visita a México por haberse metido a una zona exclusiva para discapacitados con el fin de saludarlo. De igual forma, Laura Bozzo causó el asco y la indignación del público al exhibirse en traje de baño en sus cuentas sociales. También, a finales del mes de febrero, Televisa causó la molestia de los televidentes al lanzar un promocional donde incluyó una versión del himno nacional al ritmo de cumbia, además de que la bandera nacional era portada por un perro. Finalmente, el presentador del entonces primero noticias, Mauricio Clark, hizo pública sus adicciones, lo que le valió severas burlas. Marzo. Este mes arrancó con el enojo de Alejandra Guzmán en Perú, justo cuando un presentador de aquel país comparó las curvas de la cantante con las de su hija. Otro escándalo se generó cuando la intérprete Ana Gabriel confesó su gusto por las mujeres en un palenque. El alboroto continuó cuando la comediante Consuelo Duval confirmó su regreso a Televisa luego de decirse arrepentida. De igual forma, a mediados de ese mes, los presentadores deportivos Alberto Latte y Vanessa Juppenkoten fueron corridos de Televisa, mientras que lo que más estridencia levantó fueron las fotos comprometedoras de Gabriel Soto y Marjorie de Sousa, donde se daban tremendo agasajo en una playa mexicana. Abril. En el mes de abril, tuvo el destape de Pedro Sola, quien una vez más confirmó que es gay. Además, los programas Soy Más y Ádale el Show fueron cancelados tras ser un fiasco. Gran indignación levantó el hecho de que Jorge El Burro Van Ranking y Raúl Araiza trataron de levantarle la falda a su compañera Natalia Telles en plena transmisión en vivo. Asimismo, en otro acto reprobable, el cantante Julián Álvarez fue blanco de fuertes críticas al haber declarado que las mujeres que no saben trapear no sirven. Mientras que gran revuelo se levantó cuando una revista publicó la noticia falsa de que el actor Rafael Rojas era un vagabundo. Mayo. En este mes, Pepillo Origel fue exhibido de fea manera cuando despotricaba en contra de su colega Flor Rubio y el cual fue grabado en estado de ebriedad. Asimismo, Betty Monroe fue obligada a raparse por parte del productor Juan Osorio para la telenovela Sueño de Amor, lo que fue señalado de abusivo. De igual forma, Belinda fue nuevamente presa de las redes sociales al ser exhibida su prepotencia tras negarse a cantar la melodía zapitó en uno de sus conciertos. A finales de ese mes, Sergio Mayer y Bárbara Mori anunciaron que iban a ser abuelos precoces, mientras que Joaquín López Lóriga, Adela Michabroso y Lolita Ayala anunciaron que dejarían la titularidad de sus respectivos noticieros. Junio. A inicios de este mes, Ninel Conde se vio acosada por los medios debido a que su marido Giovanni Medina fue acusado de fraude, mientras que el conductor Facundo y su esposa Esmeralda anunciaron su divorcio tras encontrarse cansados el uno del otro. De igual forma, sorprendió la noticia de que el hijo del cantante Yair se encuentra sumido en las drogas. En junio también se destapó el escándalo cuando el payaso Platanito denunció acoso sexual por parte del actor y conductor Marcos Valdés, en tanto la comunicadora Talina Fernández se vio envuelta en una serie de dimes y diretes con su familia al pelear la herencia dejada por su hija fallecida, Mariana Levy. Julio. Durante el mes de julio, Andrea García fue motivo de escándalo cuando una revista reportó que su hija la encontró tirada a consecuencia de una sobredosis. De igual forma, el conductor de Sabadaso, Omar Chaparro, anunció que dejaría la emisión, mientras que la producción aseguró que lo corrió. Por su parte, el cantante Gerardo Ortiz fue recluido en un penal luego de que difundiera un video musical donde ficticiamente maltrataba y quemaba a una mujer. El drama continuó cuando la cantante Ana Bárbara denunció que un banco norteamericano le robó 7 millones de pesos porque no supo leer un contrato en inglés. Mientras que el revuelo se levantó cuando el hijo del exfutbolista y actual alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, dio signos de que era gay. Agosto. Este mes comenzó ardiendo cuando varios medios dieron cuenta de que Lenny de la Rosa agredió en público a la cantante Faye. Días después, Montserrat Oliver y su novia Yaya dieron de qué hablar al publicar una foto besándose, lo que provocó la ira de Televisa. Asimismo, conmovedora resultó la noticia de que la actriz Edith González padece cáncer. Agosto también le trajo duros cuestionamientos al periodista Nicolás Alvarado al haber escrito que Juan Gabriel era un acojoto. En tanto, la presentadora Carla Pineda logró comprobar que el hijo que dio a luz es del futbolista Aquivaldo Mosquera. Septiembre. En el mes patrio se ventiló que la ex Garibaldi Pilar Montenegro estaba postrada en una silla de ruedas a consecuencia de una rara enfermedad, la cual no ha podido superar. Asimismo, el cantante Alejandro Fernández fue captado en una foto con el torso desnudo rodeado de gays y en evidente estado de ebriedad, lo que le valió todo tipo de burlas. En septiembre, la conductora Marta de Baile fue criticada al decir que ella no trabajaba para jodidos, declaraciones que según ella fueron mal interpretadas. A su vez, a Jordi Rosado se lo acabaron en las redes sociales tras revelarse que cobraría 120 mil pesos por presentarse en un festival de letras, mientras que la animadora gomita reveló que fue víctima de abusos por parte de Laura G y Cecilia Galeano dentro del programa Sabadaso. Octubre. Durante este mes, los actores Alfredo Adame y Laura Zapata se dijeron de todo luego de que se filtrara un audio a la prensa donde él habla pestes de su compañera en la obra Celia el Musical. Tras padecer fuertes dolores en la columna que lo llevaron hasta el hospital, el actor Andrés García maldijo a sus hijos por tenerlo abandonado. En tanto, el fisco promovió una orden de aprehensión contra Belinda por no pagar impuestos. En esos días, también se ventiló que Ingrid Coronado se aventó un gas en plena emisión de Venga la Alegría. El grupo Matute fue burla cuando plagió el himno del Sevilla para homenajear los 100 años de la América, mientras que Verónica Castro fracasó terriblemente en su regreso al teatro al cancelársele la obra Aplauso. Noviembre. En este mes, al comediante Arad de la Torre le fue cancelado su programa nocturno luego de 12 emisiones que no lograron despertar el interés del público. Asimismo, Luis Miguel de nueva cuenta volvió a cancelar la serie de conciertos que dejó pendientes desde el mes de marzo, lo que generó indignación de sus seguidores. De igual forma, gran expectación generó la cantante Sheila al aparecer con 60 kilos menos y operada de la nariz. Cristian Castro provocó todo tipo de comentarios cuando dijo públicamente que le gustaba que se lo despacharan por detrás y con el dedo meñique, mientras que la obra Amor Eterno fue clausurada después de dos funciones en medio de reclamos y demandas. Diciembre. En el mes navideño, conmocionó la noticia de que el actor Renato López fue ultimado a tiros en un paraje del Estado de México, además de que gran revuelo levantó la declaración de Rebeca de Alba al confirmar que iba a tener un hijo de Ricky Martin, pero que al final decidieron no traerlo al mundo. Por su parte, Landa García fue destapado por su exnovio Polo Morín, quien se dijo traicionado sentimentalmente por su amante. En tanto, Adela Micha y Víctor Trujillo fueron corridos de Televisa. Finalmente, Julián y José Manuel Figueroa pelearon públicamente hasta por la ropa dejada por su padre. Lucía Méndez dijo que demandaría a Madonna por ser grosera con ella, mientras que Eric Rubin y Andrea Legarreta confirmaron que tenían fantasías sexuales con otras parejas. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.